Amor, ¿tú por qué nunca me avisas cuando tienes un orgasmo? Ay, pues porque siempre estás trabajando Oiga, ¿qué le pasa? María, pues que anoche me dieron como rata en balde, como cajón que no cierra, como tapete en poste, como pandereta de novena Ay, ay, ay ¿Cuál es su posición favorita? Ah, 69 Diablo, señorita Ah, ¿por qué? Se siente más rico Ah, ¿le gusta? Sí, me encanta ¿Cómo, cómo? Me encanta, me fascina, pues ¡Suéltame, señor! ¡No! El caballo tiene sexo 52 veces al año El toro tiene sexo 365 veces al año ¿Cómo me gustaría que hagas lo mismo que hace el toro? Pregúntale el toro si se come siempre a la misma vaca Mi amor, ¿con quién estás hablando? No, ¿con quién estás hablando? Dime, ¿con quién estás hablando? ¿Sí? No, 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 no Venga, el reto, déjate caer y yo te voy a cachar, ¿ok? Confía, tú déjate caer, ¿listas? Una, dos, tres No No tengo ropa interior ¿No? Pero si te acabas de comprar hace dos semanas Se me hace que Excelsior te la está robando A ver, vamos a taparnos No, 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 no Muero de calor Caray, con razón estás transpirando como caballo Ay, Ludovico, es un poco romántico ¿Qué? ¿No te das cuenta? Todos menos tú Saben que tienes una mujer joven Bella y ardiente Te juro que no es cierto, mi amor Te juro que no es cierto Solo te tengo a ti Estoy hablando de mí, imbécil ¿Por qué, Ludovico? ¿Por qué nunca me tocas? No te toco porque traigo llave Me refiero a que ya nunca tenemos contacto físico ¿No has visto al nuevo vecino cómo es de cariñoso con su mujer? Uy, se la pasa todo el día besando y acariciando a su esposa ¿Por qué tú no es cierto? xxxAD xxx Oh